Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón y piedad.